Hola, hola, buenas, si buenas, tú sabías en esta ocasión, en este segmento, nosotros vamos pues a hablar de diferentes temas, como siempre, a compartirle datos curiosos y demás, pero me sé que no me entiendes, hoy le está en un listado de canciones famosas, pero el giro es, girito, de que tratan sobre otro famoso, o sea, o sea, una tiradera, esto es, conmigo no. Conmigo no, vamos a arrancar con California Girls, la de Katy Perry, iba a dirigida, supuestamente, iba a dirigida, iba a dirigida, esa canción iba dirigida a Jay-Z y Alicia Keys, como respuesta a su Empire State of Might, ella quería que hubiera una canción que también representara a California. Meloso, destácate. Ahí hay siete canciones al mismo tiempo. Tiene que explicarle, tiene que explicarle. Meloso, pero yo confío en ti. Meloso, tú vas a poder. Claro que sí, él puede. Tú eres una estrella. Tú eres un talento dominicano. Ahí, Meloso. Eso sí. Miren, señores, seguimos con... Siempre me han querido disfrazar de ese video. Lo he hecho, ay, pero vamos a hacer eso en Halloween. Ay, qué abolición de diablo. Ay, Melo, Melo. En cuera que yo voy a andar, Eva, no poderme nada. Porque es cierto desde ahora. Tú vas a terminar con una dulce de ahí. Mira, eso va a ser fuerte, señores. Yo voy a transmitir en vivo desde allá. Tú vas a ser así. Bienvenido. Melo, Melo. Es una trucita de color y unas paleticas. Voy a llevarme una blusa negra y no voy a joder con nadie. Melo, Melo, batalla con Miki. Yo te lo doy. Y yo te lo doy. Ay, señores, qué fuerte. Señores, seguimos con Ken Hold Us Down. De Cristina Aguilera fue una respuesta a los comentarios negativos que hizo Eminem sobre ella. Colocadla. Así es. Ay, señores, yo te garantizo. Ah, pues es un plagio. Porque se parece. Yo te garantizo que el vanga se lo sabe si te lo canta así con actitud. Te lo canta, es verdad. Sí, te la canta, cantadita. Mire, vamos a continuar con Fix You. Esa me mata. Es linda. Es bella. Es bella. Oye, fue escrita por Chris Martin para Gwyneth Paltrow, su esposa, en ese momento, después que el padre de ella falleciera. Ajá, sí. Yo tenía un casi algo que me la dedicó cuando se murió mi mamá, esa canción. Vamos, Melosos, colocadla. Bueno, eso fue un casi algo porque es una dedicadora canción. Pero fue cuando se murió mi mamá, él me la puso un día, me la mandó, con todo y la letra. Oírala ahí. Ay, qué lindo, gracias. Gracias por estar conmigo en este momento tan difícil de mi vida. Adelanta, Luchín. Para inspirarnos. Así es, así es, así es, así es. No puedes. Tranquilada, pasada. Continuamos. Continuamos. Continuamos con My Way, de Calvin Harris, que aparentemente fue sobre su exnovia, adivinen quién. Taylor Swift, por las dificultades que tuvieron en su relación. Mira, pero Taylor Swift, Taylor Swift, ha rodado. Esa sí la han dedicado a la canción. Pero es fuerte esa canción. Sí, porque él lo que decía al principio, o era. Oye, la ahí. No, 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 no. Taylor Swift. Quiero decir que al principio de la canción, cuando me va. Al principio de la canción, él dice que la persona le decía a él que había muchas cosas en su camino que no lo iban a dejar llegar a su meta. Y él le respondió y le dijo, tú eras lo que estaba en mi camino. O sea, él le dijo en buen dominicano, saco de sal. Saco de sal. Get out of my way. Get out, get out. La audiencia aquí, señores, seguimos con Don de Ed Sheeter fue sobre cuando Ed Sheeter. Tiene un problema digestivo. Ese cantante. Ed Sheeter fue sobre cuando Ellie Colding le engañó con Neil de One Direction. Oye, está gente pegando ese cuerno, ay. Yo no me había enterado de esa controversia, no. ¿Y cómo es que dice esta canción? Oye, aquí. Ay, Sheeter ha sufrido. Eh, Sheeter, es que tiene un video de que de su historia, de cuando él era chiquito, que mi papá lo grababa, era artista. Él está, mi amor, que él no se va, que con él no. Wedding Bells de Nick Jonas fue sobre el compromiso de Miley Cyrus, su exnovia, con Liam Hemsworth. Que tampoco están juntos ya. Y que no se dio eso. ¿Se casó ahora en Liam Hemsworth? No, pues. ¿Qué? No. Es un hermano de un coro. Se casó con una muchacha que se llama Alba Bella. Este no fue. Fue el otro. Pero son tres hermanos. Son tres hermanos. Él es héroe también. Muy linda la intro de la canción, de verdad que es. Él es muy chula. A ver. El de Capitán, ¿cómo se llama Capitán América? Chris Evans. Evan, Chris Evans fue el que se casó con Alba Bella. Ay, eso si tú lo pronuncias bien. Te conozco, bacalada. Ay, que como el Vidal. Si te gusta. Como el Vidal, mira, seguimos con cuál. ¿Cómo se llama el que vino aquí? ¿Qué? Calacatú. ¿Cómo es que él se llama? Calacote. ¿No te gusta? Yo sé que a ti te gusta. Mira. ¿Quién que sigue? ¿Quién que sigue? Tú mismo. Ok, seguimos con Dear John. No, era yo. A ver, a ver. Like my lover. Cry me a river de Justin Timberlake fue sobre su ruptura con Britney Spears. Y mira, mucha controversia. Sí, no lo soporto a él. Esa canción se le pegó muchísimo a mi hija y después la andaba criticando a ella. Fue bulleándola. Esa canción se le pegó muchísimo a mi hija y después la andaba criticando a ella. Fue bulleándola. Salieron muchísimas entrevistas y diferentes cosas donde él tenía una actitud como un poco misógina ante las mujeres y lo criticaron mucho. Y realmente él hubiese sido una de las únicas personas que hubiese prevenido el hecho de que ella tuviera ese conservatorship. No pueden culparlo a él. No, no es culpándolo, no es culpándolo. No están recatando gente. Simplemente él hubiese tenido la posibilidad de decir, eh, 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 con mi mujer no. Un momento, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Ella era menor de edad, Sara. Ella no era menor de edad cuando ellos estaban junto a Graciela, por Dios, no. Seguimos con Dear Joan de Taylor Swift, fue sobre su ex, John Mayer, y la canción de Mayer, Pepperdorf, fue supuestamente de su refutación. Te estoy diciendo que Taylor Swift, arroja. Taylor Swift, arroja. No la junten también porque ella, pues, se enamoradiza, señores. Tiene que recogerse esa niña ya. Está rindiendo mucho. La vi loqueando en el premio, dando tumbo la imagen y la bebiendo. Sí, estaba loquita. Tiene que comportarse. Se le perdió tu arete. ¿Tú viste? Se le perdió un arete en una. Es que estaba saltando. Y también ese peinado estaba como despeinado. Ella se me da como loqueteaba. Como que ella no tiene un equipo como de estilismo esa niña. Ella tiene equipo de estilismo, pero ella se destutana. Ella como que se descompone. Mira, continuamos pues ya con la última, que se llama Boyfriend, de Ashley Simpson, que tuvo una época que fui fan, debo admitir, cuando a MTV. De hecho, su estilo pues me marcó en un momento. Sí, me dio así como, así, girl. Ashley Simpson iba a dirigir a Lindsay Lohan por haberle acusado de robarle a su novio en ese entonces, Wilmer Valderrama. ¿Se acuerdan? Sí, claro, que Wilmer, él le da el novio de Demi Lovato también. ¿Qué? A pesar de que se cogían entre toditos. No, Demi Lovato ha rodado. No, el hombre, porque tú una mataca a la mujer, ¿por qué? Wilmer Valderrama, pero Wilmer Valderrama. Mira, tienes que trabajar en eso, corazón. Aquí la psicóloga, déjenme hablar. Eso es un trauma de la infancia. No, no hay problema. ¿Con Miguel no, Sara? Wilmer, estaba con Ashley, después se metió con Demi. Con los dominicanos, no. Dejó a Demi, que quedó como loca, y se metió con la que está ahora. Eso fue que la apusaba de fantasma, mi vaina. Nada más van tres, y de Taylor Swift hemos hablado dos veces, que está lista. Ay, señores, hasta aquí. Hasta aquí, señores. Hasta aquí, el tú sabías del día de hoy. Vamos a llamar a la comunidad de psicólogos para que trabajen a esa niña que tiene esos traumitas. Lo que viene por ahí es el soy heart or I'm afraid, así que quédate sincería. No, va a tapar ir. Yo lo he hecho, coge el bastón y lo amenazo. ¿De verdad? Y le voy a hacer, ran, ran. Ay, con mi gono. Con la domino. Con mi gono, me quito de ahí. Yeah, ah, qué más. Dice por aquí que están hartos de un compañero de trabajo que tiene. Porque tiene bajo a boca.